¿Qué es lo que se hace para impulsar proyectos, programas o políticas? ¿Qué es lo que se hace para impulsar proyectos, programas o políticas? Entonces, afectando a quienes menos tienen. En ese sentido, incrementar o poner otra tarifa que siga tasando los bienes de consumo, evidentemente repercute en el poder adquisitivo que las personas puedan tener. ¿Por qué? Básicamente lo que se está haciendo con este 10% adicional que se quiere poner al tema de las comunicaciones es aplicar un tipo de IVA diferenciado. ¿Por qué? Porque también tiene la misma figura. Es decir, que las telecomunicaciones en este caso no estarán pagando el 13%, sino estarán pagando un 23%, lo que repercute gravemente en el bolsillo de las personas. Algunos de los argumentos que puede darse al respecto es que, bueno, si tiene cable, si tiene internet, si tiene teléfono es porque puede pagarlo. Pero hay que ver que últimamente el tema de comunicaciones no solamente es un lujo, sino que también se ha convertido en una necesidad por la evolución que ha habido del tema de las nuevas tecnologías. Entonces, en la escuela, en las universidades, pues es necesario tener acceso a estos recursos. No es solamente un tema de distracción o un tema de lujo, sino es una necesidad. Estamos de acuerdo en que quienes tengan más deben pagar más, pero en este caso se está tasando de manera general a toda la población. Por tanto, va a impactar en aquellos que tienen un poder adquisitivo menor. Cabe destacar que no es, digamos, la vía más adecuada la que en este sentido se está tomando. Nosotros tenemos aquí algunos datos de un estudio que se han hecho respecto a la evasión y elusión fiscal, que bien pueden ser fuentes de financiamiento para este proyecto. Por ejemplo, según los últimos datos que tenemos del 2013, la evasión del impuesto sobre la renta osciló en un 50%. Se recaudaron 1.371 millones. De esos 1.371 millones, 324 vinieron de personas asalariadas, 253 de personas naturales con rentas diversas y 793 de empresas. Si hemos dicho que el 50% se está evadiendo, entonces significa que 396.6 millones de dólares son los que el gobierno no está percibiendo derivada de esta evasión que se está dando por parte de las empresas. Entonces, consideramos nosotros que antes de pensar también en un nuevo impuesto debe de comenzar a corregirse esos estadios que se tienen, como son la evasión y la elusión. En este año sacaron toda una lista de deudores del Estado, pero de qué ha servido si no se van a hacer las acciones necesarias como para poder recaudar esos ingresos que ayudarían a financiar la implementación de este plan. Este es un tema de justicia social. No puede grabársele por igual a ricos y pobres, sino que debe de haber una eficiente distribución. En este caso, en América Latina, el promedio de desigualdad que se corrige por medio de los impuestos es de 9.1%. En El Salvador, solamente es de 5.8%. Es decir, que con los impuestos que se logran adquirir o que se logran recaudar, no son correctamente distribuidos en los bienes públicos, salud, educación, infraestructura. Entonces, hay ahí un tema también, un tema pendiente. Entonces, nuestra propuesta es que haya un IVA diferenciado, que se tasen más a los bienes de lujo, como son restaurantes, joyas, camionetas, y que se tasen menos a los bienes esenciales, como son, en este caso, bueno, la alimentación principalmente. Este impuesto, aunque se quiera llevar a cabo, es inconstitucional. Este tiene una figura similar a la que se dio en 2014, cuando eliminaron el impuesto de cuatro centavos que se quería aplicar a las llamadas internacionales. Entonces, se eliminó por el tema de la doble tributación. Por una parte, las telecomunicaciones ya están pagando un 13% del IVA, entonces, al pagar el otro 10% se caería en doble tributación, que estaría violando el artículo 131 de la Constitución.